Gracias por estar con nosotros Regresamos a este es el día Y hoy tenemos en la entrevista Central a nuestra querida pastora Yudelka Alburquerque Bendecida Bendiciones, amados hermanos Y amigos que nos están mirando En tu programa, que están vistos Porque yo sé que a muchos les gusta Este programa Que bien, quien es la pastora Yudelka Alburquerque Bueno, yo soy dominicana Antes que todo De mi país, República Dominicana Un país tan bello Y soy adoradora, pastora Dios me ha dado títulos para su gloria Así que Yo estoy pastoreando Aquí con el Pastor William Alburquerque En Richmond Hill, Queens Y también estoy Cantándole al Señor Que bueno, y como se desempeña Ese rol de Pastora y cantarle al Señor ¿Cómo aprovecha el tiempo? Es un poco difícil Déjame decirte Son muchas las cosas que Hacemos El Señor nos da muchas responsabilidades Como pastora, como esposa Como madre Y a pesar de que es difícil Pero en Dios lo podemos Yo digo que Con Dios podemos Y gracias a Dios hemos podido Levantar tres niñas Que ya la mayor Tiene 23 años 24 Cumplió ahora O sea que Fue un poco difícil Pero yo siempre decía Con Dios podemos Y hemos podido con Dios Ese rol de la familia Muy importante De ver tus hijas Ya hasta graduada La mayor Y ahí Esas invitaciones Que le hacen Pastora A nivel de Cantar en alguna iglesia A la vez con sus hijas ¿Cómo ha podido Desempeñar todo eso? ¿Cuál es La fortaleza? Mis hermanos La fortaleza es Yo creo Llenarme De su presencia Cuando tú te llenas De su presencia Todas las cosas Vienen de más Yo le dije al Señor Venga a tu reino primero Porque Dios está primero Ante que todo Y Él es que nos da La fuerza a nosotros Para hacer tantas cosas En este En este mundo Con Él Yo puedo Tomar un tiempo Para cantar Tomar un tiempo Para ser madre Tomar un tiempo Para ser pastora También Wow Tremendo Madre Pastora Y cantar Precisamente Hablando del canto Hay una producción Que tiene La pastora Yudelka Háblame de esa producción Un CD Que yo sé Que fue algo Que vino De parte de Dios Y las canciones Han impactado Ahora mismo A nosotros Nos han llamado De diferentes países Que las canciones Están sonando A nivel internacional Y para la gloria De Dios Lo hemos hecho Y yo creo Que ha sido Para bendición A muchas personas Que pueden invitar Dígame un número En las redes sociales Como contactar A la pastora Me pueden contactar En Facebook Ustedes me pueden Vocar como Pastora Yudelka O Yudelka Alburkel Música Están ahí Así que ya ustedes saben Muchas gracias Por estar con nosotros En este es el día Nos alegramos bastante Y ustedes no se nos vayan Porque al final La pastora Nos va a deleitar Con una hermosa alabanza Sigan Con este es el día Vamos a la pausa Señor director Por él fervientemente Y esperé Que los cielos Se abrieran Se cumpliera La promesa Pues mi fe Permaneció Siempre Despierta Y vi La mano De Dios Obrando A mi favor Hoy estoy Estrenando Bendición Ya mi milagro Llegó Ya mi milagro Está aquí Por fe Lo estoy Abrazando No puedo Percibir Ya mi milagro Llegó Ya mi milagro Está aquí Se agitaron Las aguas Y en ella Yo me sumergí Hoy recibo Hoy recibo Sanidad Lo que anhelaba Hecho está Ya por fe Lo estoy Palpando Porque oré Fervientemente En Dios Confiando Ya mi milagro Llegó Ya mi milagro Está aquí Por fe Lo estoy Abrazando Lo puedo Percibir Ya mi milagro Llegó Ya mi milagro Está aquí Se agitaron Las aguas Y en ella Yo me sumergí Ya mi milagro Ya mi milagro Llegó Ya mi milagro Está aquí Por fe Lo estoy Abrazando Lo puedo Percibir Ya mi milagro Ya mi milagro Llegó Ya mi milagro Está aquí Por fe Lo estoy Abrazando Lo puedo Percibir Ya mi milagro Llegó Ya mi milagro Está aquí Se agitaron Las aguas Y en ella Yo me sumergí Mi milagro Mi milagro Ya mi milagro Es tiempo de que entres a la dimensión del cielo De mirar a las alturas y de emprender el vuelo Es tiempo que abandones esa mente natural Y te atrevas a vivir en este mundo de lo espiritual Porque el tiempo está ganándote ventaja que los pasos se atrasan Añorando lo que tú eras ayer y por eso ya no avanzas Ya basta de quedarte tanto y de enojarte con tu Dios Ya basta del miedo que tienes de que te canse el faraón Ya basta y usa la palabra que en la palabra del cristiano está Entre la dimensión del cielo y verás la mano de Jehová Es tiempo de que quites de tus ojos el desvelo Y te lances en los trazos de la fe si titubeo Tu llamado es para estar bien adelante y no atrás Las promesas te están esperando Empieza a avanzar Porque el tiempo está ganándote ventaja Y los pasos se atrasan Añorando lo que tú eras ayer y por eso ya no avanzas Ya basta de quedarte tanto y de enojarte con tu Dios Ya basta del miedo que tienes de que te canse el faraón Ya basta y usa la palabra que en la palabra del cristiano está Entre la dimensión del cielo y verás la mano de Jehová Jehová está Jehová está Jehová está Ya basta Ya basta Ya basta Ya basta Ya basta Ya basta de quedarte tanto Y de enojarte con tu Dios Ya basta del miedo que tienes De que te canse el faraón Ya basta y usa la vara Que en la palabra del cristiano está Entra en la dimensión del cielo Y verás la mano de Jehová Ya basta Ya basta Ya basta Ya basta Ya basta